Abro este libro, que es, digamos, la conexión, como decía, entre el ayer, la más remota antigüedad y el hoy, porque esto es la siguiente manzana del pasado, ¿no? Hablamos de hace apenas 170-180 años. Este libro de la Inquisición, que desde el medievo registró y guió la manera de quemar libros y hombres, empezaba así. ¿Por qué se hace este índice, tan en beneficio público de los católicos, y a fin de quitarles las ocasiones que el demonio y sus ministros les ofrecen con libros tratados y escritos? Escucháis las páginas, dicen los expertos que los libros antiguos tienen que sonar de determinada forma. Lo escuchábamos en esa introducción de La Novena Puerta, esa película basada en la obra de Arturo Pérez Reverte. Doy la vuelta a esa página con estas letras, y fijaos qué curioso. Son ni más ni menos este mazacote, os lo voy a decir ahora mismo, 702 páginas. En letra pequeña, en cada página, unos 10 o 15 títulos, títulos y nombres, escritores y libros prohibidos. Hablamos del siglo pasado, donde suponemos que ya había llegado bastante el avance y la tolerancia. Pero escuchad lo que os voy a decir ahora. En este libro que tengo entre las manos pone, aquellos autores cuyos libros están todos prohibidos, se les pone el siguiente símbolo, y aparece una estrella, o la señal 1. Y hay como una parte, como si el tiempo de Asurbanipal, como si aquel pequeño sótano regresase, dice, los que están prohibidos, aun para los que tienen la licencia de leer libros prohibidos, o sea, prohibidos, para los de la licencia de libros prohibidos, se señalan con un símbolo terrible, una mano inquisitorial, una mano de Pantocrator que lo señala. Libros que condenaban a muerte. La otra realidad. Milenio 3. En la ser. Pues aquí estamos todos, y creo que es un tema apasionante, ya sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, nos hemos esforzado especialmente porque el tema de los libros malditos es intrigante y se ha hablado muy poco, se ha escrito poquísimo, y sin embargo tenemos un premio que hoy considero, de verdad, amigos del misterio, excepcional, del misterio y de la historia, porque podemos considerar, Carmen, a Fernando Baez, una de las autoridades mundiales, él es venezolano, ha recorrido todo el mundo, ahora estaba hace poco en Irak recogiendo testimonios de bibliotecas quemadas, como digo, autoridad mundial, vamos a hablar con él hacia las 2 de la madrugada para conectar horarios, y Carmen, tenemos, como digo, ese obsequio muy importante con las vías y abiertas de conexión con Milenio 3. Pues vamos a sortear 3 ejemplares del libro de Fernando Baez, Historia Universal de la Destrucción de Libros, de las Tablillas Sumerias a la Guerra de Irak, editado por Destino. Ya sabéis, la línea de contacto 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ya nos llegaban, ya nos llegaban mensajes diciéndonos si es verdad que existió el Necronomicon. Lo sabía, sabía que la primera pregunta iba a ser... Y si existió, ¿quién lo escribió? Nos preguntaba Ricardo desde Málaga. Bueno, pues atentos, aguantad. Pues vamos a sortear, Iker, 3 ejemplares de este libro, Historia Universal de la Destrucción de Libros. Maravilloso, maravilloso y además un honor para nosotros hablar con Fernando Baez, vamos a entrar a conectar con él en Venezuela, en Caracas, para que nos explique algunos de los libros más malditos de la historia, de esos que, bueno, que quisieron arrancar casi de las entrañas de la Tierra, o enterrar, mejor dicho, y que nadie más pudiera leerlos. Quizá porque pudieran endemoniar, quizá, por ejemplo, absolutamente remotos, con partes hasta hace bien poco, aún sin explorar, y donde se encontraron primigenios libros. Muchos de ellos malditos, sobre otros surgieron leyendas que aún hoy perviven, como el Necronomicón. Vamos a hablar de un libro cuyo nombre inquieta. El libro de Thoth. Thoth fue la divinidad encargada de inventar la escritura entre los egipcios, además de ejercer como secretario de las más oscuras divinidades. Realizó un libro que comprendía medicina, filosofía y magia, donde todas las cosas estaban explicadas y cada situación humana predeterminada. Se cree que el papiro utilizado por los asesinos de Ramsés III fue el libro de Thoth, y otras tocopias provocaron varios incidentes en varios lugares de Egipto. Por ello, a lo largo de los siglos, estos ejemplares fueron desapareciendo uno tras otro. Posteriormente, en un papiro se narra como Nefer K. Pad. Encontró el libro de Thoth sumergido en un río y protegido por serpientes. Rescató la obra e hizo una copia que sumergió en cerveza para luego beberla. Así, adquirió todo el saber del mundo. Al enterarse Thoth de lo que habían hecho con su obra, regresó de la muerte y asesinó a Nefer. Hacia el año 360 a.C., el papiro se destruyó. El libro de Thoth, junto a aquellos planos del infierno del soberano asirio a su urbanipal, podrían ser, seguro que hay muchos más, algunos de los que nos han quedado rutas, nos han quedado recuerdos, nos han quedado algún tipo de pequeñas esquirlas, hablamos de tablillas de arcilla. Seguimos en Egipto porque hubo una mujer, además esto especialmente a las mujeres creo que puede interesar mucho porque es una tremenda injusticia. Una de las primeras revolucionarias por la lucha de igualdad entre ambos géneros fue Hipatia, Hipatia de Alejandría. Dicen que su familia había consultado el libro de Thoth, que su generación o su árbol genealógico tenía una serie de conocimientos que no eran del común de los mortales. Pero es que Hipatia además desarrolló una capacidad científica impresionante, fue una de las grandes sabias de la antigüedad. A muchos quizá no os suena, fue escritora, fue muchas más cosas. Su vida acabó de forma dramática. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? Vamos a descubrirla para mucha gente hoy, Carmen. Hipatia fue la primera mujer asesinada en la historia por dedicarse a la investigación científica. Dominaba sobre todo la astronomía y las matemáticas. Era hija de Teón, el bibliotecario, en Alejandría. Casi nada ser la hija del hombre que tenía en su custodia la mayor biblioteca que dicen que vio la historia de la antigüedad, la famosa biblioteca de Alejandría. Probablemente, alguno de esos libros, quién sabe, mitad leyenda, mitad realidad del libro de Thoth, estaría en esas baldas antiquísimas. ¿Qué pasó con ella? En la primavera de 1415 d.C. fue secuestrada por unos monjes devotos liderados por Cirilo, el obispo de Alejandría. La llevaron hasta la iglesia de Cesario. Allí la golpearon con tejas y con conchas de ostra. La arrancaron los ojos y la lengua. Y cuando yo estaba muerta, la despedazaron y la sacaron los órganos y los huesos para finalmente quemar sus restos. Todo esto fue planeado por Cirilo, que no soportaba la sabiduría de hipatía, que era capaz de poner en duda muchas de las doctrinas cristianas. Había hecho por lo menos que se sepa a día de hoy, imaginaos qué tipo de joyas, qué libros que fueron por supuesto maldecidos el día después de su muerte, destrozados con ella, tres tratados de astronomía y de matemática, profundísimos. Hablamos de hace muchísimos siglos, una mujer joven, científica, escritora, astrónoma, y que el poder de ese primitivo cristianismo no puede asimilarlo, es un concepto demasiado grave para ellos, como ha ocurrido con todas las religiones, cuidado, y todas las culturas, que se han ido matando unas a otras, ya lo estamos viendo ahora mismo. Pero fijaos la escena, en esos desiertos de arena blanca, unos monjes con capas, esas conchas cortantes, y destrozando a esa mujer que sin duda fue maldita, pero hoy merece todo nuestro recuerdo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Ya nos están llegando mensajes a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, y ya sabéis, como siempre, lo que vosotros queráis. Hola, soy Luis desde Cantabria. Qué fácil destruye el hombre lo que tanto le cuesta crear. Qué pena, tantos libros que ya nadie más podrá leer. Luego hablaremos, si te parece, Carmen, La Inquisición, que tiene un programa aparte, por supuesto, pero es que se dicen, los expertos que iban a estar con nosotros, casi 10 millones de títulos. Lo que hoy sería prácticamente más que la Biblioteca Nacional, que es inmensa e impresionante, de la antigüedad. Perdidos, prohibidos, sepultados. No sabemos qué fue de ellos, qué enseñanzas tenían. Esto nos recuerda mucho a la historia del nombre de la Rosa, ¿verdad? Libros que eran capaces quizá de matar. Un amigo nos dice, en esas listas incluían libros que sólo conocían de oído. Otro amigo nos dice que dónde se puede conseguir el índice inquisitorial. Pues yo sé que han hecho un fascímil de ese libro, que se llama, igual, Índice de los libros prohibidos. Nosotros lo encontramos, hay que decirlo, decimos el secreto, en una vieja librería de una ciudad concreta, Valladolid, con mucha solera, por cierto, para el tema de los libros antiguos, Índice de los libros prohibidos del santo oficio de la Inquisición española. Casi nada, 1873. Da hasta, da hasta vértigo. Vamos a ir avanzando en el tiempo, si te parece, por cierto, que hay una frase que es genial en el libro de Fernando Váez, en la solapa, que resume perfectamente lo que es la historia de los libros malditos. La decía Heinrich, perdón, Hein, decía, allí donde se queman libros. ...nosotros en el siglo XX, pero que bueno, que ya tiene una tradición secular, se hacían en este tipo de edición porque se podían guardar en los bolsillos. Cualquier persona que se encontrase un libro de este estilo, pues claro, era perseguida por la Inquisición, de ahí que pudiese ocultarse fácilmente, ¿no? Los más famosos son tres, fundamentalmente. Uno es la clavícula de Salomón, en relación al rey Salomón, al rey hebreo, que bueno, que tuvo fama de ser uno de los magos más importantes de la historia. También tenemos el grimorio del Papa Honorio y el grimorio del Papa León. En realidad no existieron, se les atribuye a estos papás porque la característica de los grimorios es que siempre se atribuyen a personajes célebres. También tenemos otros muchos de menor importancia, como puede ser el del pequeño Alberto, relacionado con Alberto el Magno, uno de los sabios más importantes de la historia, o con Paracelso, o con Agripa, que es un mago también muy destacado. Nombres de magos, de alquimistas, que vamos a ir descubriendo un día, y sé que me criticáis mucho y yo lo acepto, porque tengo esos defectos de decir constantemente que haremos un programa sobre eso, pero es que está claro, la Inquisición, la alquimia, surgen mil historias. En esa época ya, y sobre todo relacionado con una figura como Carlomagno, surge un libro parecido a ese Necronomicon, que es la estrella de los libros malditos y que luego vamos a analizar profundamente, el Inquiridión. Algunos hablan de uno de los libros más buscados. Efectivamente, Iker se dice que es el libro más buscado del mundo. También dicen que Carlomagno recibió un ejemplar del Papa León III. Se trataba de una obra escrita en caracteres de Kábala, contenía una revelación primitiva universal, donde se explicaban los secretos de la naturaleza. ¿Te has dado cuenta, Carmen, que curioso que hemos pasado por Asurbanipal, por Egipto, ahora la Inquiridión, y casi todos son libros que explican lo inexplicable, ¿no? Es muy curioso, explican lo que el hombre en ese momento no podía ni siquiera atisbar. La existencia de este libro está en duda, no sabemos si es verdad o es leyenda, ya que no ha llegado hasta nuestro tiempo ni un solo ejemplar, aunque se especula que si queda alguno, puede encontrarse donde puede ser. No hay otro sitio, en la Biblioteca del Vaticano. Y es que hablando, había que preguntarle, fíjate, hoy no lo tenemos a nuestro querido compañero y amigo, y sacerrote y periodista, muchos años en el Archivo Vaticano, Manuel Robles, ¿cuántos kilómetros eran de archivos, de librerías del Archivo Vaticano? ¿190 kilómetros? Creo que 90, creo que 90. 90 kilómetros de baldas y de estanterías, que no es poco, ¿eh? Sí, madre mía. Bueno, y tenemos por aquí a Katia, entre papelajos, entre libros de tapas amarillas, da hasta un poco de cosa, ¿verdad? Libros como este, ¿verdad Katia? Sí, pero hoy me gusta mucho el tema, hoy no me está dando miedo, estoy muy contenta porque además he aprendido un montón de cosas preparando el programa. Venga, vamos a ir a preguntar a nuestros amigos, y recordamos sobre todo, Katia, si te parece el libro de Baez, que de verdad que es una joya. Sí, se llama, se ha editado por destino, Fernando Baez, historia universal de la destrucción de libros de las tablillas sumerias a la guerra de Irak. Una joya de libro que ha publicado destino, pero que nosotros vamos a regalar entre todos nuestros oyentes. En total, ¿cuántos libros? ¿Tres o cinco? Cinco. Cinco libros. Cinco libros de Fernando Baez, que son un lujo tenerlos, ¿eh? Bueno, mensajes de los oyentes. ¿Qué me decís de las bibliotecas del sótano del Vaticano y la de Alejandría? Alberto Dirún, como siempre los oyentes, que tendría con muchas ganas de entrar en, sobre todo en la del Vaticano. Porque sigue habiendo zonas prohibidas. Creo que se ha abierto, dicen, hasta el 28, hasta el 34, pero claro, ¿alguien se cree que se ha abierto todo? La de Alejandría se ha reformado hace dos años, que es una auténtica maravilla. ¿Podríamos hacer un programa de ahí? Ojalá. Bueno, nos dicen, ¿habéis visto Posesión Infernal? ¿Existe algún libro escrito con sangre y forrados de piel humana? Creo que el Necronomicon va por ahí, que algunas de las copias, cuidado, es que el Necronomicon y otras ideas de libros han generado seguidores, sea el libro real o no, seguidores que intentaban imitar ese libro del que habían oído. Y algunos eran auténticos pactos satánicos, e incluso pezuñas de chivo en sangre y manos de niños ensangrentadas. Impresionante ver algunas de estas imágenes. Rafa, es de Cerrol. Existieron los libros citados en La Séptima Puerta, me parece que se refiere a La Novena Puerta, el libro de Arturo Pérez Reverte, que además es la película que hemos puesto para empezar el programa. Pues además, Cate, que siga muy atentos a la segunda hora, porque vamos a volver a escuchar escenas de esa película. ¿En qué se basó esa película, de ese libro infernal, Ars Diaboli, como decíamos en un principio? ¿Cuál es el libro que genera eso y qué realidad hay o hasta dónde podemos llegar? Bueno, oyentes que se van incorporando, no está muy claro porque nos dice Óscar de Madrid, por favor, decidme qué grado de credibilidad tiene el libro del Código Da Vinci. Necesito saberlo, gracias. Hicimos dos programas dedicados a ellos. Lo puede bajar de la página web www.ikerjimenez.com www.ikerjimenez.com acceden a la web y se pueden descargar los programas siempre con el permiso de la SER. Es una novela. El Código Da Vinci es una novela. Lo que pasa es que hay toda una historia por detrás que fue verdadera. Y voy a escribir un libro contando la verdadera historia de Ernesto Esato. No es mala idea. Un oyente que nos dice Siento pasión por los libros. Qué gran delito destruirlos. Sí, señor. Habla de los evangelios apócrifos, por favor. Saludos desde los Gran Canarios. Muy bien. Un abrazo muy fuerte para Gran Canarios. Y además, importante, Katia, porque hemos tocado en alguna ocasión los evangelios apócrifos que serían, sin duda alguna, fíjate, no los hemos mencionado hoy, es que nuestra audiencia está siempre tenta. Los primeros grandes marginados del cristianismo. Esos otros libros y papiros que contaban otra historia de Jesús, otra historia de las Sagradas Escrituras y que fueron sistemáticamente prohibidos a pesar de que algunos estuvieron más cerca de Jesús que las propias crónicas, entre comillas, oficiales. Volvemos a hacer un programa sobre los evangelios. Un tema que la verdad que no es lo que pretendemos. Javier de Almería nos dice no sé si volveré a leer después de esta noche un libro. No, pues al revés, porque lo que queremos es y siempre hacemos el domingo o casi siempre la sección de biblioteca porque internet está muy bien pero, por ejemplo, cuando uno quiere entrar en estos temas hay que ir a las bibliotecas y hay que adquirir libros, leerlos, cogerlos, porque están grandes historias. Imaginad lo que estamos hablando hoy. Diez millones de libros solo en el medievo perdidos. ¿Qué contendrían? Madre mía. Bueno, otros clientes que nos preguntan por un libro que fue polémico hace unos años. ¿Cuál fue la parte más polémica de los versos satánicos de Salman Rassi? Sevilla, Moisés, Ángel, Bernal. Interesante, pero hoy no vamos a llegar hasta eso. Por lo tanto, haremos una segunda parte. Libros malditos en el siglo XX. Sería ya mucho estirar el tema, pero como sabemos que va a dar para una segunda parte, lo haremos. Hoy nos quedaremos más o menos, más o menos en el Renacimiento y ya veréis qué cantidad de temas. Os esperamos con Fernando Baez, autoridad mundial e historiador en la historia de los libros malditos, Necronomicón y muchas más cosas. 7, 6, 4, 0, palabra milenio. Ya lo sabéis. Cinco libros. 1937. Doscientas personas mueren trágicamente en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmes. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Y es que esta música de Rodrigo Leao casi casi nos teletransporta a esas gigantescas bibliotecas polvorientas con libros a veces situados al revés o escondidos en pequeños habitáculos. En esta hora vamos a descubrir y aprender juntos muchas cosas. Por ejemplo, que en España hay una de esas bibliotecas realmente enigmáticas. O sabremos cuál fue la biblioteca secreta del mago John Dee. Conoceremos eso. El Necronomicón a fondo. O la estenografía. Libros de magia. Libros que decían que podían enseñar lo invisible. Libros incluso para comunicar con los muertos. O por lo menos, eso es lo que pensaban los autores que lo hicieron. Algunos fueron enterrados vivos, otros quemados. Y para mechas utilizaron las páginas malditas de esos libros. La historia eterna de la intolerancia de la humanidad. Y los objetos para mí más poderosos que puede hacer el hombre. Casi tan poderosos, o quiero creer que más que cualquier arma y cualquier fanatismo. Los libros, donde todo queda escrito para la historia. Y estamos a punto, vamos a ver si la conexión es buena. Pedimos cualquier tipo de disculpa porque la conexión es con Venezuela. Vamos a ver si podemos, están intentando a nuestros amigos, conectar con Fernando Baez. Toda una institución. Pero antes, Carmen, importantísimo. Amigos de Milenio 3, coger lápiz y papel rápidamente porque hay una de esas citas que se nos venía olvidando. Y es normal con los programas que hemos tenido. El programa durísimo y emocionante a la vez del viernes pasado. Carmen, hay una cita, una charla coloquio, un encuentro de amigos con los amigos de Milenio 3. Y Borja, desde Alcalá, nos lo preguntaba. Nos decía que si podíamos repetir lo del próximo jueves. Bueno, pues allá va. Vamos a hablar, como no, también de libros. Esperemos que a nosotros no nos quemen. Será en la calle Serrano, número 52, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. El jueves, día 25, a las 7 de la tarde. Jueves, día 25, a las 7 de la tarde, Serrano, número 52, en la Sala Ámbito Cultural. Y me dices la terna, los tres espadas, como diría Manolo Molés. Van a estar David Zurdo, Francisco Contreras. Cuatro, cuatro. Me querías dejar fuera, ¿eh? No, el novillero, el novillero que debutaba con espada es David Zurdo, con su polémico Código B, que por cierto no quiero enredarme, pero hay cada uno por ahí. Que, bueno, claro, la polémica del Código B, pero vamos a dejarla aparte. Todas las preguntas, todas las preguntas que queráis en torno al Código B, pues ahí estará el informático David Zurdo para resolverlas. Bueno, y además de Francisco Contreras y David Zurdo, estará Iker Jiménez y también estaré yo, Carmen Porter. Y todo el equipo, porque Katy dice que también se va a apuntar, y todo el equipo. Y a Juanma si le dejan, pues coge la nama del misterio y Carlos Nicolás, que saludo desde el fondo, cada vez somos más. Y siempre en penumbra. Jueves a las 7, Corte Inglés de Serrano. A las 7 horas, Serrano número 52, Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Bueno, pues con este fondo uno característico, estamos ya esperando la conexión con un hombre nacido en San Félix de Guayana, Venezuela, considerada máxima autoridad mundial en el estudio de los libros condenados. Colaborador habitual de los más prestigiosos periódicos en 18 países, y hasta hace bien poco estaba en Irak, en calidad de experto del área de historia, integrando bibliotecas perdidas y buscando rastros de él, la destrucción cultural de ese país. Su libro, Historia Universal de la Destrucción de Libros. Una obra imprescindible, y es un honor para nosotros saber algunos de sus secretos, de los libros malditos que a él le intrigan. Don Fernando Bae, desde Caracas, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte en Milenio III. Fernando, hay varias partes de tu libro que nos interesan especialmente, porque hablas de libros realmente misteriosos. Hubo una época, al parecer, en el medievo, en la que los libros de magia, los libros de ocultismo, los libros de alquimia, eran severamente castigados. ¿Es esto cierto o es una leyenda? Ciertamente, en el campo de la magia, de la astrología, en el campo de las predicciones, y en ciertos casos específicos de libros que contienen textos alquímicos, la persecución ha sido incansable, ha sido incesante. Lamentablemente, pues eso nos ha impedido conocer algunas obras, porque pareciera haber como una conspiración directa que trata de impedir que su mensaje llegue hasta nosotros, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de uno de los libros más raros del mundo, que es la epigenografía, por ejemplo, del Abad Tritén, ¿no? Jean Tritén. Ese libro, por ejemplo, ha sido perseguido a lo largo de todas las épocas, un libro que fue escrito en criptografía, y que contiene un mensaje que se ha considerado, por parte de la Iglesia y de otros grupos, como un mensaje que lesiona sus intereses, y por tanto ha sido sumamente destruido, ¿no? En aquella época en España, en nuestro país, ¿cuáles fueron los libros más perseguidos? Realmente hubo, según tú dices, centenares de miles de títulos, auténticas maravillas, condenadas a la hoguera, y de las que no quedó ni una sola copia. Hemos perdido auténticos tesoros en varios siglos, ¿no? Felipe II, por ejemplo, fue uno de los que hizo destruir la epigenografía, por decirte, ¿no? Fíjate, la biblioteca de Enrique de Villena, no sé si pues muchos españoles estén muy al tanto de la obra de Villena, Villena era uno de los grandes realmente astrólogos de todos los tiempos, traductor de la Divina Comedia, de la Eneida, y sus libros el día de su muerte fueron recogidos y destruidos, porque muchos de sus manuscritos contenían crisis sumamente novedosas, y que cuestionaban, por supuesto, el poder de la Iglesia. Así que este asunto, como muy bien lo señalabas en tu pregunta, pues no es nuevo en España, y se ha caracterizado por la persecución de obras muy puntuales, manuscritos realmente que hubieran dejado muy buena estela en el campo del conocimiento, ¿no? No solo escritores han sido pastos de las llamas, algunos que se metían en temas demasiado problemáticos, como los que hoy nos ocupan, libros, como decíamos, de demonología, grimorios, libros que eran martillos de brujas y de rejes, sino que, no solo las obras, quiero decir, sino que los propios autores muchas veces acompañaron a los libros a las pilas inquisitoriales. ¿La Inquisición fue tan maléfica en ese sentido de quemar escritores y libros, como nos han contado, o también hay cierta leyenda? Mira, eso es completamente correcto, ¿no? Lo que estás señalando, y por supuesto me imagino que estás haciendo alusión a un caso muy particular de España, que es el de Miguel Cérvez, ¿no? Que fue quemado junto con su libro Cristianismo Restitutio, un libro que se supone fue quemado porque hablaba de la circulación de la sangre y de otros hechos que completamente, recordaremos, pues desde el punto de vista teológico, lo convertían en un verdadero hereje ante los ojos de la iglesia, ¿no? Pero en el caso de Cérvez, Cérvez fue quemado, digamos, en unas condiciones muy particulares, porque, este, Ariel, él viene siendo uno de los primeros hombres que es quemado con su libro. Anteriormente se bastaba con quemar el libro. Cristo, por ejemplo, y Sócrates, si hubieran escrito libros probablemente no hubieran muerto, porque sus libros hubieran sido quemados y los autores hubieran completamente sobrevivido, como fue el caso de Propágoras en el siglo V en Atenas, que sus libros sobre los dioses, un libro del cual no queda sin un fragmento sumamente extraño acerca de su escepticismo sobre los dioses, pues ese libro fue quemado, nada menos que por los propios demócratas atenienses, ¿no? Y en el caso de Cérvez, pues sí se da la particularidad de que se queman junto con el autor. Y lo mismo ocurre con Jordano Bruno. Y en el caso de la Inquisición, pues es bien conocido que quizás millones de libros desaparecieron en sus manos, porque la Inquisición no solamente operó en el ámbito hispano, desde España estrictamente, sino también en el ámbito de Hispanoamérica, en Perú, en México, en Venezuela, en distintos países en donde su labor fue nefasta, ¿no? Si yo te dijera tu libro maldito preferido de toda la historia, sé que es difícil, pero ¿me dirías alguno? Yo realmente diría que uno de los libros que creo que me causa más curiosidad fue ese libro que escribió John Dee, y que pues se conoce con el nombre de una verdadera y fiel relación de lo ocurrido entre el doctor John Dee y algunos espíritus. Porque ese libro tiene la particularidad de que él, el astrólogo John Dee, uno de los personajes más fascinantes del Renacimiento, habla acerca de ciertos seres que le hablaron en un lenguaje específico que, por cierto, él describe y cuenta todos los detalles de una serie de descubrimientos que serían posteriores, por ejemplo, al siglo XIX. Entonces, resulta fascinante realmente esa obra, y saber cómo ha sido perseguida, cómo ha sido censurada, cómo ha sido destruida, pues realmente me resulta, o me hace a mí en particular pensar que se trata de uno de los libros realmente malditos más particulares, ¿no?, que conozcan. Por cierto, una última pregunta. A día de hoy, en el siglo XXI, que parece que hemos avanzado tanto, o no, claro, según se mire, ¿sigue habiendo algún libro maldito hoy en día? Por supuesto, mira, un libro particularmente, de los libros que pudiéramos llamar malditos, actualmente, es un libro realmente extraño, que es el libro de Watson y Crick, que habla acerca del ADN, ¿no? Del ADN. Ha sido perseguido por todas las comunidades científicas, y lo curioso es que es un libro innovador, un libro que puso en evidencia lo que hoy en día conocemos como el genoma, porque puso realmente los puntos sobre las cibes, y eso resulta extraño en este tiempo, ¿no? Así que, pues, digamos que hasta dentro del mundo de la ciencia hay libros malditos, ¿no? Hasta el mundo de la ciencia también hay parte de Inquisición, sin duda. Historia universal de la destrucción de libros. Además que hoy vamos a obsequiar con tres ejemplares de esta auténtica maravilla a nuestros oyentes, Editorial Destino. Fernando Baez, desde Caracas, un abrazo muy fuerte, y te esperamos aquí en Madrid cuando vengas a hacer las presentaciones del libro, y será maravilloso tenerte en directo. ¡Un abrazo, compañero! Un gran abrazo, Iker, que estés muy bien. Muy buenas noches, gracias por invitarme, y gracias a los oyentes. Un saludo a toda España. Que de Felipe II. Pero, Fernando Baez nos hablaba de que si él elegiría un libro maldito entre todos, sería el de John Dee, ese del que he dado antes el título. ¿Quién era John Dee, Carmen? Un personaje también misterioso y que yo desde luego casi no conocía, y que ahora con esta pequeña ficha podemos aproximarnos. Un hombre que influyó en todos los magos de la época, y en muchos magos españoles que sobre todo estaban en Toledo, donde vamos a viajar dentro de poco. Y también en la corte. John Dee nació en Inglaterra en 1527. Fue astrólogo, matemático, espía, mago y escritor. Convenció a varias reinas como María Tudor e Isabel I de que tenía poderes sobrenaturales. Viajó por toda Europa donde aprendió alquimia y leía continuamente la esteganografía. Aseguraba que podía hablar con los muertos y que podía transformar el plomo en oro. Durante uno de sus viajes, la biblioteca de su casa de Montalc fue saqueada y miles de textos esotéricos se perdieron. 50 años después de su muerte se publicó su libro, que se titulaba Una verdadera y fiel relación de lo ocurrido entre el Dr. John Dee y algunos espíritus. Allí escribía sus conversaciones con seres de otras dimensiones, logradas a través de una piedra negra. Se trataba de seres que viajaban por el tiempo y no por el espacio. Curiosísimo. Un libro que influye plenamente en toda una generación. Madame Blavatsky fue otro personaje importante, madre de muchas culturas extrañas, que surge en un momento dado en diversas partes del mundo, que se centran en una nueva filosofía, se llama teosofía. Bueno, parece que hay un libro de Madame Blavatsky mucho más moderno, por supuesto, pero que también es como esa pieza que muchos bibliófilos, muchos seguidores de libros malditos, como Fernando Abáez, como Jesús Callejo, como tantos otros, persiguen. Vamos a preguntarle a Jesús Callejo ¿de qué trata ese libro que está en sus sueños de perseguidor como los protagonistas de esa novena puerta de Pérez Reverte? Parece que en este libro, en las estancias de Cian, ya digo, un libro inencontrable, pues ella intentó recoger un poco todos los conocimientos habidos y por haber en su época, tanto de cosas del más acá como del más allá. Decen, y aquí estamos hablando casi de leyendas, que se trataría de las historias de otros planetas, de otras civilizaciones intergalácticas, que tendría una antigüedad de cientos millones de años, la información que ella recogía, evidentemente. Estaría escrito en un lenguaje desconocido en la Tierra, en una lengua llamada Senzar, que sería una especie de idioma intergaláctico, que, bueno, según Blavatsky, pues resume un poco pues toda la filosofía, no sólo de nuestro planeta, sino de otros planetas del sistema solar. Bueno, en definitiva, la doctrina secreta, que sí, que es una obra que conocemos de Blavatsky, sería como una especie de inmenso comentario sobre estos manuscritos, sobre las estancias de Cian, que sería, pues casi, casi el libro más viejo del mundo si nos atenemos a estas leyendas. Por lo tanto, eso es un libro maldito que sistemáticamente ha sido censurado. Son como el sueño, el desvelo de estos buscadores de misterio en papeles y ligajos. Conoceremos hoy varios de ellos, pero si hay un lugar donde se pueden concentrar todos estos ejemplares de lo extraño, saqueados de un sitio, rapiñados de otro, como decíamos antes, encerrados a cal y canto en algunas catacumbas, ese lugar, esa ciudad, sería sin duda la suma de muchas culturas. Pocas puede haber iguales. Y la tenemos aquí a un paso o a un tiro de piedra. Es Toledo. Creo que muchos lo habíais adivinado la primera. Toledo donde hubo una escuela de nigromancia, donde estuvo la escuela de traductores, donde se enseñaba cábala, donde se enseñaba simbología, alquimia, esas callejuelas estrechas, ese Toledo donde a veces no llega el turismo organizado. Hay un experto matemático, profesor de la Universidad de Castilla y La Mancha, Fernando Ruiz de la Puerta, que hemos tenido la fortuna, hace apenas unas horas, de charlar con él, de estar con él recorriendo Toledo, recorriendo algunos lugares mágicos, y nos hablaba de eso, de cómo bullía aquella ciudad, de cómo se editaban, de cómo se copiaban, de cómo se imprimían los libros malditos. Quizá el mayor centro mundial, en un momento dado de nuestra historia, donde se producían, como digo, salían de las máquinas y de las muñecas y de las plumas, libros misteriosos, libros condenados a la hoguera. Escuchamos a Fernando Ruiz de la Puerta. No, no, es cierto, es cierto. Aquí se estudiaba, se traducían libros de alquimia árabes, libros de astrología, libros de medicina, por supuesto, libros de leyes, jurídicos, obras filosóficas de Aristóteles, pero sobre todo en libros, sobre todo en libros nigrománticos, nigrománticos, es decir, libros sobre el mundo del demonio, al estilo del Necronomicon, como en Bocarros, y todo ese tipo de cosas. Y esto no es leyenda, esto es historia, o sea, que no, y de hecho se han hecho muchos estudios sobre ello, y hay muchos, muchos títulos de estos libros. Están en la biblioteca, está en la biblioteca, en el Joreal, en la biblioteca nacional, pero vamos, estos libros existen, y la biblioteca nacional de París, la biblioteca nacional, la biblioteca del Congreso, de Estados Unidos, o sea, estos libros existen, y además con sus referencias, sus fichas y todo. La otra realidad, fenómenos extraños, Milenio III, en la SER. Historiadores, bibliófilos, matemáticos, profesores de universidad, expertos que tienen en común la búsqueda de estos misterios. Hablamos de Toledo, y vamos a ir hacia otros puntos, y vamos a descubrir, está ya a llegar, el Necronomicón, ese compendio de cosas extrañas, que nadie sabe si existen o si no, y que tantas preguntas motivan. Pero, siguen preguntando por eso, y por muchas cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo, antes se he lanzado yo, la idea de que nos fuéramos a hacer un programa, a la biblioteca de Alejandría, y muchos oyentes nos piden, que ya que Alejandría les pilla fatal, para venirse con nosotros, pues que, porque no lo hacemos mejor en la biblioteca del Escorial, pero ha sido sorprendente, la cantidad de oyentes que nos hacen estas sugerencias, y que no estaría nada mal, que nos sigan haciendo, si quieren, sugerencias también, al 7640, palabra clave de milenio, y la sugerencia, el comentario, o lo que nos quieran decir, que sorteamos esos cinco libros de Fernando. Que yo he dicho tres otra vez, que me equivoco, como siempre son tres, hoy son cinco, por cierto, biblioteca del Escorial, vamos a hablar de ella, una de las más mágicas del mundo, ojalá podamos hacer, como digo yo siempre también, ese programa, porque sería maravilloso, una biblioteca prohibida, en René del Sato, que yo sepa no, había libros, que no era muy común, que tuviera un sacerdote, que no se hubiera ejercitado para ello, como el rituale romano, un libro que es, para, se utiliza para hacer exorcismos, y que estaba allí todavía, entre las sotanas, y entre los objetos de ese cura misteriosa, además muy subrayado, como si lo hubiera utilizado mucho, Eduardo de Bilbao, y me pregunto, si antes de quemar los libros, los leían enteros, parece ser que sí, parece ser que las comisiones, como esta del índice de los libros prohibidos, aquí en España, era tan rigurosa, que a veces te señalaba, la mano esa acusadora, o la estrellita, y te ponía por qué, e incluso Katia, que partes del libro eran prohibidas, y que partes no. Emilio de Leganés, nos hace una sugerencia, de otro libro, un libro que recoge citas, de muchos de estos libros prohibidos, que estamos comentando hoy, formulario de alta magia, de Pío, editado por Edaf. ¿Qué grandes la lectura? Sea cual sea un libro, nunca te deja mal sabor de boca, hay que seguir animando a la gente a leer, José Luis desde Sevilla. David de Zaragoza nos dice, el libro, el último catón, habla de la biblioteca secreta del Vaticano, muchos oyentes hacen referencia, al último catón. Un libro de tremendo éxito, además, bueno, seguimos porque dice un oyente, ¿existe en realidad el manuscrito de los maniqueos? Lo he leído en un libro titulado, La conspiración de los herejes, y no sé si creerme lo que cuenta. Bueno, parece que en muchos libros, vamos a descubrir y solo parte de algunos, hay 50% de leyenda, de mito, de realidad, y lo que los expertos tienen muy difícil, es para separar paja y grano. Vamos a ver, vamos a poner uno en nuestro objetivo esta noche, que es el Necronomicon, y un lugar, la biblioteca del escorial, para saber cuánto de verdad hay de misterio, y de fraude, que también lo hay por supuesto, como en todo esto, y con qué nos quedamos. Ollentes que nos dicen que no olvidemos que Hitler, también quemó muchos libros, también otros oyentes nos dicen, La Divina Comedia de Dante fue un libro prohibido, ahora es un clásico, y lo encuentras en cualquier tienda. Cristian es verano, voy de vacaciones a Egipto, perdona, en verano voy de vacaciones a Egipto, a visitar esa biblioteca, si puedo, os mandaré fotos. Ojalá, creo que sí, la esperamos, pero rápidamente además. ¿Y qué es de Zumaia? Por cierto, por cierto, milenio3.com, que dicen que pocas veces lo decimos, para cualquier documento gráfico, milenio3.com. Y si no, que nos escriban al apartado 222-28080 de Madrid, a la atención de Milenio 3, y también nos llegan sus cartas. Por ejemplo, para mandarnos un libro maldito. Bueno, vale, pues lo abres tú. ¿Existen libros malditos en las bibliotecas nacionales? Nos lo pregunta Iker de Zumaia. Pues, sí, sí, de verdad que sí. En la Biblioteca Nacional, de aquí de Madrid, en los fondos bibliotecarios, sí que tienen. Claro, como decía antes Katia, ha habido libros malditos, que han sobrevivido a épocas de fuego, y ahora ya no son malditos. Un oyente, Sergio Valencia, nos dice que hay una marca ropa juvenil, que se llama Necromicón. Caramba. Juanvi de Valencia, ¿cuál es el libro más completo de la Inquisición? Haremos un programa, lo sabía que tenía que hacer esto, sobre la Inquisición, que se cebó también con la historia de varios libros malditos. Si te parece Katia, vamos con ello, que sigan preguntándonos, porque hay muchísimas peticiones, muchísimos títulos, y son ellos los que nos dan siempre ideas. Sí, por ejemplo, nos dicen que hay de los libros de profecías, que también eran vetados, Javides de Barcelona. Otros oyentes nos dicen, tengo una copia electrónica del Necromicón, que encontré en internet. ¿Será de verdad o no? Es muy raro. Juanjo y Rosa de Madrid. Raro será, pero te aseguro que el Necromicón no es. Vamos a saber por qué. Parece que todo tiene más que ver con el viejo papel. Preparaos, porque el viaje que hicimos ahora es fuerte. Escuchar esta escena, vivir esta escena con nosotros, vivir esta escena con nosotros, es la conversación entre Corso y Balcan, personajes de esa novena puerta, bibliófilos, compradores, y con otro nombre, hablan más o menos de ese mágico, algo parecido al célebre Necronomicon. Escuchar. ¿Dónde lo consiguió? Se lo compré a Telfer. ¿Telfer? Sí, finalmente me lo vendió, el día antes de suicidarse. Muy oportuno. Silentium estaurum. El silencio es oro. Precisamente. ¿Ha oído hablar del Delomelánicon? He oído hablar de él, sí. Es un mito, ¿no? Un libro atribuido a la mano del mismísimo Satán. No es un mito. Ese libro existió. El propio Torquia lo adquirió. Los grabados que ahora admira fueron adaptados por Torquia del Delomelánicon. Forman una especie de jeroglífico infernal. Dicen que correctamente interpretados con la ayuda del texto original y los conocimientos adecuados permitirían convocar al mismísimo príncipe de las tinieblas. Datos. El inmenso laberinto de este título, del que se dan varias referencias buceando entre la ficción y la realidad, nos dicen que fue escrito por una especie de escritor o poeta loco que vivió hacia el 700 a.C., ni más ni menos. Se llamaba Abdul Al-Adret y vivía en lo que hoy conocemos como Yemen. Podía ser un libro de viajes. Para ello vio con sus ojos ruinas en Babilonia y subterráneos secretos en Memphis. Dicen, cuentan, aseguran, discuten, polemizan que pasó este hombre diez años solo en el desierto del sur de Arabia, conocido como el espacio vacío. Un espacio que, según siempre la leyenda, está habitado por espíritus malignos o digins, soldados o monstruos de la muerte. Acosado por una terrible enfermedad que le podría la sangre, vivió en los últimos años en la ciudad de Damasco. Y allí recluido, según el biógrafo Ed Calicán, ya en el siglo XII, han pasado muchísimos años, se afirma que escribe esa terrible obra, compendio de todas las visiones terroríficas que ha tenido en esa especie de tour de force, de prueba de fuego, el Necronomicon. También se cuenta que hacia el año 950, ese Al-Azif fue por vez primera traducido al griego y comenzó a llamarse por ese nombre. El libro de los nombres muertos, Necronomicon. También parece que se tradujo al latín. Algunos hablan de la Biblioteca Nacional de París, otros de Liris Museum, incluso algunos aseguran que en esa ciudad mágica llamada Toledo se editó una de las copias auténticas. Acarreando quizás más leyenda o más realidad, quién sabe, algunos afirman que estaba hecho con piel de hombres y escrito con sangre. Le debemos toda esta historia, esta paranoia, este truco, quién sabe, a ese genio llamado Howard Phillips Lovecraft, uno de los mitos de la escritura del terror junto con Edgardo Alampoe. Por cierto, que Lovecraft, quien aseguraba haberse basado en ese libro antiguo, advertía a sus lectores y vaya advertencia, decía, cerrando su estudio, se dice que la lectura de este libro, del Al-Azif, acarrea consecuencias terribles. Carmen, ¿verdad? ¿Mentira? Desde luego, sabíamos que iba a ser la primera pregunta, porque a veces se han mostrado libros que decían ser sucedáneos o subproductos o traducciones del Necronomicón, dibujos terribles, con esa fuerza terrible que a veces es un dibujo del demonio dibujado en tres trazos, pero que es terrorífico como de niño, pintado en sangre, con pieles de cabra, con pieles humanas, pero nunca se ha logrado saber si eso realmente tenía un origen real, ¿no? Como muchos otros libros de los que se abra, que contienen hechizos que han sido hechos con la sangre de algunas brujas, de algunos niños que sirvieron para eso, para luego hacer pues algunos maleficios y que todavía esos supuestos maleficios se siguen utilizando. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de leyenda? Pues eso yo creo que es muy difícil averiguarlo. Lo que ya sabemos es que el Necronomicón no estaba escrito en una lengua normal. Había necesidad de traductores muy especiales mezclando varias lenguas, haciendo códices o códigos que desde luego se escapaban a cualquier comprensión mundana. Hemos hecho una pequeña encuesta de expertos en libros malditos, perseguidores y conocedores de muchas bibliotecas. Uno de ellos es un buen amigo de este programa periodista, doctor en ciencias de la información, Juan Ignacio Cuesta Millán, que además nació en el Escorial y eso imprime carácter y conoce muy bien la biblioteca. Se dijo que en su día pudo haber uno de esos libros Necronomicón procedente de Toledo en el Escorial. Hay muchos que afirman que es un sonoro fraude. Bueno, como siempre aquí tenemos las dos ideas y vosotros os quedáis con la que queráis. Necronomicón, fraude o verdad, Juan Ignacio Cuesta. Bueno, el Necronomicón es un grimorio fundamentalmente. Un libro que hace referencia a una humanidad anterior a la que nosotros conocemos donde existían una serie de mitos como son los dioses antiguos, los dioses otros, o una serie de deidades como Nayar Lotef, el caos restante, o dios Tulu, o Azató, que es un dios que erró en la oscuridad de los profundos espacios infinitos. Esta mitología de alguna manera va acompañada con una serie de invocaciones o de preparaciones que permiten acceder a despertar a estos dioses antiguos y a aprovecharse de su poder a beneficio nuestro. Toda esta cosmogonía de alguna manera es una mezcla quizá cambiando el nombre de tradiciones muy antiguas sumerias y acadias. Empezaron a descodificarse los textos del que se supone que fue la fuente del Necronomicon efectivamente estaba haciendo referencia a una serie de elementos de tipo simbólico que habían sido mantenidos por la tradición sufí. De hecho, el Necronomicon verdaderamente pertenece a una serie de textos transmitidos por la tradición sufí que posiblemente tienen su origen en las mismas tablas de Azur-Raripal las encontradas en Nínive. Qué curioso el bucle, ¿verdad, Carmen? Volvemos con Juan Inicio Cuesta a esa biblioteca de Azur-Raripal donde empezábamos el programa. ¿Por qué hemos empezado? Nada es casual. Aquella biblioteca, la primera de la humanidad probablemente, ya tenía unos libros malditos, unos libros dictados por alguien negro, negro en cuanto a la oscuridad de su alma, negro en el sentido de lo profundo como se identificaba con la palabra en aquella época. El lado contrario a la luz. Bueno, pues ahí estaban esas tablillas donde, repito, había la inscripción de que la maldición de los dioses recayera sobre cualquiera que osase penetrar allí como en las tumbas egipcias. Parece ser, según algunos descubrimientos, según algunos especialistas, que quizá el Necronomicon es una traslación de aquellas primeras tablillas cuneiformes. Imaginadlo, cuando llegaron aquellos ingleses, cuando con las palas retiraban el terreno y casi casi como en la película del exorcista aparecían aquellas tablillas con un mensaje que nadie era capaz de descifrar. Sin embargo, Carmen, como en el mundo del misterio y sobre todo en el mundo del periodismo, división de opiniones, ¿no? Y como en los toros. Como debe ser también, porque entre unas fuentes y otras nos podemos quedar con que a lo mejor algún texto existió, pero el que nos ha llegado hasta nuestros días y del que muchos oyentes hablan que tienen incluso entre sus manos, yo creo que no tiene nada que ver con el Necronomicon original si es que existió alguna vez. Bueno, pues escúchame atentamente y todos los amigos, por supuesto, líneas abiertas, 7640, los cinco libros, no tres, como digo yo todo el rato, de Fernando Baez, escuchad porque es rotundo, contradice en parte y eso que son amigos y se conocen, el cual me secuestra, Jesús Callejo. Sí, sí, no hay duda. Sabes que es un libro que se atribuye a Lovecraft, pero bueno, no a Lovecraft como autor, sino que él lo cita dentro de sus obras hablando de que procedía, pues bueno, con lo que era un árabe loco que es el que recopiló toda esta información que en el fondo es un grimorio de fórmulas casi algunas días satánicas para hacer cosas imposibles, cosas inverosímiles y desde luego circuló por muchísimos lugares el rumor de la existencia de este libro del Necronomicon, de hecho hay versiones literarias, hay libros, yo tengo un libro titulado El Necronomicon, pero en la historia, en el origen del Necronomicon, hay más dudas, hay más sombras que luces hasta el punto que hasta donde yo he podido llegar, la investigación que yo he podido hacer con personas que he consultado que conocen muy bien todo este tipo de tratados supuestamente de magia, en ninguna parte aparece ninguna referencia sobre la historicidad de este libro del Necronomicon. 2 y 44 minutos, 45 exactamente ahora en el reloj de la cadena SER, 13,4 grados en la Gran Vía, estudio en penumbra, todos juntos viajando al espacio del pasado y aprendiendo de los que de verdad saben, aprendiendo de una historia que nunca se nos cuenta y que a veces puede, quien sabe, tener las auténticas claves. Y es que, está claro, este programa especialmente, y lo hemos dicho mucho antes de acontecimientos últimos, nunca cree, a primera vista, en las verdades oficiales. Y todo esto del Necronomicon y los libros malditos era precisamente la cara extraoficial la que nos gusta. Carmen, hace dos o tres días, por una investigación que ya comentaremos, recorríamos ese Toledo insólito con varios amigos, un arqueólogo y dos profesores de la universidad apasionante e increíble. Uno de ellos era Fernando Rodríguez de la Puerta. Hablábamos, por supuesto, de libros malditos. Estuvo el Necronomicon. Hay crónicas de un Necronomicon auténtico y terrorífico que generaba locura entre quienes lo leían en Toledo. Habría sitios en Toledo para esconder este lugar, parecía que había signos casi que decían dónde estaba el libro, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, de pasear cuando estuvimos el otro día paseando por el barrio de las Brujas. ¿Te acuerdas? Que allí además nos dijeron que se habían hecho descubrimientos realmente terribles y en algunas de las iglesias que había por aquella zona... Estaba excavando en ese momento en algunos sitios. En algunas de esas iglesias había seres con patas de chivo, una serie de especie de demonios alados cuyas patas eran las de cabra con las que se identifica casi siempre al demonio. Y es que ciudades como Toledo hay bien pocas. ¿Estuvo el Necronomicon alguna vez en Toledo? Nos responde el matemático y erudito Fernando Ruiz. La historia de si existió en Toledo digamos si se tradujo en Toledo bueno hay un autor investigador Rafael Llopis que en un libro suyo de los años 80 se llama El Novísimo del Gacife él hace una referencia a la traducción al Gacife o el Necronomicon que dice que se tradujo en León al romance castellano con el título del libro de los que dicen los espíritus del desierto y en Toledo se tradujo al latín con el nombre de Necronomicon. Una pista curiosa. Luego hay más pistas respecto a la posibilidad de la existencia de Necronomicon en la cual se dice que en el año 1228 un tal Olaus Bormius hizo una traducción de Necronomicon al latín también que una fue impresa en dos ocasiones una en el siglo XV en letras negras y la otra en el siglo XVII. Se dice también que el Papa Gregorio IX en 1232 fue prohibió la traducción que se había hecho en latín y hizo retirarla. Y es que hasta en los grandes personajes hubo libros parecidos de sabiduría extraña como el Necronomicon parecidos digo porque no solo es único el Necronomicon hasta Nostradamus parece que tuvo influencia de uno de estos libros de la Ars Mágica. Michel de Notre Dame el profeta más importante de la Baja Edad Media que ha llegado hasta nuestros días sus profecías además de ser médico se interesó por las ciencias ocultas que practicaba en un hotel de Suisons. Al parecer en la abadía de Orval le fue mostrado un libro antiguo en el que se basó parece ser para escribir sus obras. Este manuscrito había sido donado por la madre de Godofredo de Bullón y parece ser que se trataba de una obra cabalística árabe. Su libro Las profecías dicen que está basado en varias de las obras que se encontraban en la abadía de Orval allí se copiaban obras proféticas y sobre todo de temática mágica. O sea que todo de nuevo Nostradamus le dan este libro árabe antiquísimo todo nos lleva hacia esa zona del mundo donde surge dicen algunas de las primeras culturas de la humanidad avanzadas parece que todo el punto sobre el mapa tiene que estar allí por cierto Carmen ¿sabes lo que son los martillos de brujas? Pues no Pues nos lo explica la historiadora Marra y bueno Tienen mucha más importancia más que los que escribieron las propias brujas y los propios hechiceros que en realidad no escribieron prácticamente nada los textos que escribieron los inquisidores encargados de perseguirlos porque en sus escritos se dedican a relatar una serie de prácticas una serie de conjuros de hechicerías que de otra manera no habrían llegado hasta nosotros entonces en este sentido son muy importantes los martillos de brujas que has mencionado anteriormente se llaman así porque el primero escrito en Alemania en 1486 el famosísimo Maleus Maleficarum cuya tradición quiere decir esa martillo de brujas para golpear a todas aquellas personas que hacen pactos demoníacos pues era una verdadera enciclopedia de la brujería en ella se exponía bueno pues cómo se caracterizaban las brujas cuáles eran los procesos para y los métodos para extraer de ellas toda la información necesaria por parte de los inquisidores y luego tenemos los tratados demonológicos propiamente dichos que son aquellos que escribieron diversos frailes y sacerdotes y que se denominan sobre todo libros de conjuros y dónde estarán esos libros hoy en qué lugares en concreto hay uno que también marcan todos los especialistas Carmen la biblioteca del escorial porque hubo varias algunas se quemaron otras se llamaban el infierno las llamaban estancias del infierno para definir al tipo de libros que había allí como he dicho antes Juan N.C. Cuesta Millán nació en el escorial la conoce muy bien y nos desvela un pequeño secreto existen algunos manuscritos que están en la biblioteca del escorial que aún permanecen indescifrados en lenguas árabes muy arcaicas que con una serie de gráficos se supone que son de alquimia o posiblemente de medicina de medicina árabe aún están indescifrados pero es que tampoco te los dejan tocar porque están en un estado tal que ya hay ciertas reticencias para permitir que los investigadores puedan estudiar pero sí por lo menos yo reconozco 10 tomos y es que solo con los ojos cerrados uno puede ir al escorial lugar de poder y no darse cuenta de que la magia tuvo mucho que ver en su arquitectura en su disposición en los libros por supuesto en los elementos ornamentales tuvo mucha culpa un personaje del que hablaremos en profundidad Benito Arias Montano consejero de Felipe II e introducido en todo lo que era el esoterismo de la época le contagió esa pasión por lo oculto y por supuesto el monarca le encargó bibliófilo como pocos la misión maravillosa de buscar esos libros condenados y tenerlos a buen recaudo y aprender de ellos escuchamos a Jesús Callejo y él se encargó de recoger todos aquellos libros de magia de ciencias ocultas que previamente le había dado la orden Felipe II bueno pues en la biblioteca de la Escorial que realmente son dos bibliotecas en una de ellas se verá que aquellos libros y esas unas teoría bastante sugestiva que puede ser verdad aquellos libros molestos para la opinión pública molestos sobre todo para la Inquisición que no querían que fueran conocidos no se ponían por el lomo sino que se ponían por la parte contraria del libro de tal manera que si tú vas a la biblioteca de la Escorial verás que hay muchos libros donde no puedes ver el título de la obra sino que solo ves pues lo que sería el canto de la obra solo serían las páginas sin poder descifrar nunca ni qué autor ni qué obra es bueno pues eso es lo que dice la leyenda negra que son las obras prohibidas aquellas obras que no quiso Arias Montano que se destruyeran y que la única forma de preservarlas era ocultarlas ¿qué esconderá esa biblioteca? ¿podremos saber algún día? ¿qué dependencias todavía quedan secretas? ¿qué se aprendió de ellas? ¿qué tiene que ver por ejemplo en la alquimia en la búsqueda de la piedra filosofal en la búsqueda del elixir de la eterna juventud temas maravillosos Marreya una de las máximas especialistas decíamos historiadora autora de ese tratado dicen único en España alquimia nos habla de de ese nombre que yo le ponía antes algunas dependencias el infierno como nombre para una biblioteca en la cual se ocultaron muchos de estos textos puesto que ya sabemos todos que Felipe II era un monarca muy interesado por todo lo que es el ocultismo y la magia pues a su fama que tuvo de rey prudente de rey bueno pues muy importante muy interesado con la religión cristiana él era un gran ocultista le interesaban todos estos aspectos y entonces se encargó de reunir en su biblioteca escurialense todo tipo de textos vinculados con la magia con la alquimia con la superstición y se guardaba en una zona muy especial de la biblioteca a imagen y semejanza de las bibliotecas monásticas que era lo que se llamaba el infierno se llamaba de esta manera porque se escondían en ellos los libros que eran prohibidos bueno Katia pues hoy hemos aprendido un poco ¿no? de libros menudo mundo un montón de cosas un montón vamos con los ganadores primero los ganadores sí por ejemplo Rosa de Talavera pero ¿por qué no venís a la biblioteca de la Alcázar de Toledo y hacéis el programa desde aquí? bueno pues si nos dejan si es lo de siempre Luis de Zamora ya está bien de culpar siempre a la iglesia basta ya no 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 cuidado hemos hablado de muchas otras culturas Katia muchas otras que también han quemado libros de otros ya no solo la iglesia Lola Alvear de Murcia ¿cómo puedo conseguir un permiso para acceder a los archivos de las bibliotecas si no soy investigadora profesional pero si tengo ganas de aprender más? bueno yo creo que se puede solicitar con los trabajos si está en la facultad o en otro trabajo llevando los impresos sellados por ejemplo la biblioteca nacional que es un lugar maravilloso para conseguir porque a lo mejor una señora que se ama de casa o que se dedica a otra cosa pues también quiere investigar se puede hacer haciendo un plan de trabajo se puede hacer y lo recomendamos Katia el carnet de investigador Asier de las Arenas de Bilbao nos dice no me decepciona nunca el programa y porque en un programa desde nuestra biblioteca desde aquí perdón desde vuestra biblioteca también tiene que ser apasionante yo me apunto hay cosas como esta el índice de libros prohibidos que lo tenemos ahí en un rincón y a veces da miedo hasta mirarlo también hay una biblioteca del infierno todo dedicado al diablo a mi me dio un poco de miedo esa balda es tuya esa balda es tuya Irene de Robledo de Chabela tenemos una vida demasiado corta para la cantidad de libros que deberíamos leer me obsesiona esta idea el juez Garzón podría llevar a los tribunales a la inquisición es curioso porque como he dicho yo antes Katia es un tema que nos piden mucho la inquisición sus misterios su fábula su leyenda porque yo creo que a estas alturas nadie se puede creer en la historia no hay ni blanco ni negro todo fue ni tanto ni tampoco y hay muchas áreas que desde luego desconocemos pero lo que si es cierto es que es muy bonita reflexión que corta es la vida no se lo decía Meréndez Pelayo que pena morirse cuando me queda tanto que leer y preguntas de todo tipo si preguntas de todo tipo por ejemplo Abel nos dice ¿existió realmente el libro que cita Eko en el nombre de la rosa? existieron varios varios libros cita varios lo que pasa que también hay mucha leyenda urbana en torno a él Dani de Toledo tiene una obsesión no sabe cuál es el barrio de las brujas y quiere que se lo contéis bueno que nos lo cuente mejor hablando de la puerta en un próximo programa ¿sabes la idea Katia? recorrer el Toledo mágico casi estando allí con ellos y que nos vayan explicando desde luego una ciudad donde quedó grabado el misterio y las diversas culturas de los hombres a ver si lo hacemos para que veas como son los oyentes Martín me dice ya para terminar un dicho hindú un libro abierto es un cerebro que habla cerrado un amigo que perdona quemado un corazón que llora o aquella otra frase célebre no sé quién la dijo realmente pero esa de que el libro es un amigo que jamás te falla no sé qué pensaría en aquella comisión de exploradores ingleses del British Museum que llegaron a la terrible ciudad devastada de Nínive y encontraron aquellas tablillas que ya decían que había libros que no eran del dominio público libros que quizá tienen las claves del misterio libros que quizá pueden enseñarnos cosas que se sabían en la antigüedad o sabían siempre unos pocos y que quizá explicaban lo inexplicable este mundo tan complejo que a veces se nos escapa como siempre este equipo de periodistas solo quiso aprender con vosotros y demostrar una única evidencia que nos queda mucho por conocer de Nínive de Nínive de Nínive de Nínive